Sean bienvenidos a un nuevo video y como ven estamos probando el nuevo modo de eventos, así que corren la intro Muy bien, pues como ven estamos probando la nueva moto que a mi me ha gustado bastante Aunque no sea muy buena en la jugabilidad, es muy buena para mi por la velocidad de movimiento que ya saben que me encanta Lo malo es que al utilizar nuestra habilidad lanzamos la moto por allá y pues ya saben Pero bueno voy a quedarme aquí atrapando al fantasma y como ven nos da opciones para mejorar nuestro carrito Así que voy a darle esto para que nos salgan aliados cada que derrotemos uno que otro enemigo Que también me gusta bastante, uy el mentor pero porque es así Según yo debería aparecer con toda su sala completa pero bueno aparece como en las versiones antiguas, ni modo Vaya cosas que tiene Soul Knight hoy Pero bueno, por aquí seguimos Y como ven tengo el caballero con su nueva skin y su tercera habilidad Que me parece bastante curioso como van saliendo varios objetos del caballero Como fragmentos de skins de personajes, también fragmentos de piedra mágica También iban saliendo bebidas si no me equivoco y planos y toda clase de cosas raras Pero bueno, se ve bastante bien, por eso me traje la tercera habilidad Aparte de que creo que se está volviendo mi preferida La segunda es más como para sacarle verdadero potencial a las armas Y esa tercera como que funciona casi con muchas armas, no sé, es como la primera de la nigromante con ametralladoras Así que bueno, vamos a probarlo ahora contra el rey fantasma Así que bueno Ah por cierto traigo la terapia doble Que para los que no sepan la terapia doble es un arma de fusión Y por ahí les dejaré un videito de todas las fusiones del juego Y también un video probando esta Pero de todos modos aquí les voy a decir como se hace Que es con la terapia láser y la terapia eléctrica al combinarlas Obviamente tienes que estar debajo de una montadura Y tienes que estar siempre en la partida, no puedes funcionar en el lobby A ver, vamos por acá Este evento está un poco raro, no sé Siento que casi no utilizo la moto solo para desplazarme Y para lanzarla a los enemigos cuando uso la habilidad Pero bueno, no sé a ustedes que les está pareciendo este evento Vamos por aquí Esquivando todas esas balas, ahí está Y por acá esta partida se está volviendo muy larga Hay que coger más armas Necesito otras, nada más tengo este y el arco helado Que también me conviene bastante Aunque necesito un poco más de potenciadores Bien, pues continuamos aquí en el 3 de 5 Y bueno, les explico un poco la dinámica de este evento Que es matar a este fantasmita que está aquí En este límite de tiempo que tenemos arriba Cuando el contador acabe ya no podremos cazarlo ¿Y para qué sirve cazarlo? Bueno, nos desecamos a su cadáver Y ahí tenemos como una carguita Que es cuando lo atrapamos Y aquí nos ponen varias mejoras que puede tener nuestro carrito O nuestra moto, no sé cómo llamarle Porque en unos lados le dicen carro Pero bueno, daño por colisión del carro Nivel del arma del mercenario Yo voy a usar el del mercenario Porque como ven el carro casi me lo estoy desequipando siempre Uy, qué ofertón cero vidas Y nos dan esto que es más eficacia de las pociones Muy bien, vamos a probar un poco el carrito Para que vean su velocidad de movimiento Mientras estamos atacando Y miren, es bastante bueno para esquivar algunas cosas inesperadas Pero a la vez, como es demasiada velocidad de movimiento No puedo atinarle hacia donde quiero ir, ¿no? Entonces como que es contraproducente Así que prefiero estar debajo del carrito A ver, también tenemos la zorro polar vintage O vintage, no sé cómo la pronuncien ustedes Alguien me comentó que se pronuncia vintage Igual que como se escribe Pero bueno, da igual, la traemos Vamos por aquí, ahí está Vamos a ver la sala del cofre Quiero que me salga un escopete M4 Imagínense tener dos armas de fusión aquí Estaría muy bien, ¿no? El combo Vamos por acá Creo que esta es la sala del jefe Debería ser Porque la de arriba como que no cuadra Uy, no, si era la de arriba Ni modo Me darás 7 años y aún no puede predecir Bueno, 7 años tampoco Como 5 años y aún no puede predecir En dónde está la sala del jefe Bien Por aquí Y uy, no había visto ese tentáculo de elite Por suerte lo habíamos congelado con la habilidad Y vamos por acá Por allí Por allá Bueno, antes Quiero, bueno, decirles Que probé este evento Antes de jugarlo en el Para el canal Obviamente Para no verme tan up Y informarles un poco O poderle aclarar sus dudas Y no que ustedes me las aclaren a mí Que también yo creo que sí Me van a aclarar varias Pero bueno Cuando lo estuve probando por primera vez No mejoraba nada el carrito Porque el fantasma Pensé que era así como un enemigo Que te iba a estar molestando Algo así como En Otherworld Legends Que hay como un ¿Cómo se dice? Un accesorio Que hace que te aparezca el enemigo Un tipo de enemigo En cada sala Y sea molesto No sé por qué Pensé que era ese tipo de enemigo Entonces No lo relacioné Con la mejora De la De las habilidades del carrito Y entonces Yo esperaba ¿Por qué no me mejoran el carrito? Yo no sabía si era por Que acabara partidas con él O alguna cosa así Y hasta que Fui viendo videos Y todo eso Fui entendiendo un poco No sé Me desconecto mucho De Soul Knight en momentos Ya saben Por los estudios Y por otras cosas también Pero bueno Aquí estamos Tratando de que El canal siga vivo Porque soy de los pocos canales De YouTube De Soul Knight En español Ahora ¿No? Porque hay muchos Que han estado Pues ocupados Con la universidad El trabajo Y otras cosas Y pues no han podido Y pues aquí andamos Tratando de revivir A la comunidad En español Que por cierto He visto que hay Muchísimos nuevos jugadores En español Y he visto otros Youtubers también Hablar muy bien del juego Porque pues sí Es uno de los mejores juegos Para móviles Muy bien Pues el 4 de 5 Lanzamos por ahí el carrito Y agarramos al fantasma En medio de la partida Y uy Más vida Ya tenemos 18 de vida máxima Que creo que era Lo mismo que tenía No sé qué pasó ahí Pero pues bueno No importa Ya tenemos suficiente Aunque ya me gasté El revivir Así que no hay que Confiarnos de todas formas Vamos por acá Y bueno La moto sí me ha ayudado Bastante Pero esquivar Las balas seguidoras Las balas estas Que lanzan unos Montaduras Que tienen ellos Que son como No sé Tienen una cara rara Abren la boca Y lanzan balas Que te siguen Ese tipo de balas Son fáciles de esquivar Con la moto Porque pues nada más Te vas para un lado Los giras y ya Pero bueno Son las balas Que me ha ayudado A esquivar la moto Y nada más También las balas lentas Supongo que es buena Para esquivarlos De que de repente Estás peleando por acá Y no te diste cuenta Que te rodearon Las balas lentas Pero bueno Vamos por aquí abajo Y Bueno Me gusta esta arma Porque puedo rastrear A los enemigos Tipo la sala está muy grande Y no sé dónde está El último enemigo Y ya por aquí Me indica dónde está ¿No? Porque lo sigue Ahí está Ahora Tengo que elegir Entre estas dos alas Y voy a elegir La de acá No sé por qué Y bueno Esta vez Si la tiene La del jefe Vamos Que estos toros De elite Están demasiado Grandes La verdad Ya de por sí Están muy grandes Los normales Y todavía Los hacen de elite Por ahí 4 toros De estos Lo bueno es que Su embestida Ya no me hace daño Porque tenemos Inmunidad a las trampas Y a daño por colisión Y estas aves Que como me enfadan Cuando vuelan Y lanzan Sus balas Digámoslo así Vamos a ver Arriba que hay Aunque creo que ya No hay nada Que me interese Ya tenemos Exacto el berserker Y también tenemos El mentor Pero de todos modos Nos llevamos a ese mercenario Para tener más Junto a los calabaza Y ahora nos enfrentamos A Ulala Morley Ahí está Con su cara Por aquí Y bueno Con esta arma Va a ser un poco No difícil Un poco tardado Derrotarlo Sobre todo Por las animaciones Que hace cada que Cambia de carrito Ahí va otro El toro El toro mecánico Y por suerte Se nos recargó La habilidad Justo a tiempo Bastante bien Que vamos Por aquí Y vamos a intercambiar Un poco con el bastón Del trueno Que nomás lo traigo Por adorno Porque no sabía Que otra arma cargarme Y no me salía Ninguna buena Como arma secundaria Y ahí está Recargamos la habilidad Otra vez Ya la moto Pero la aventamos Por allá Y bueno La moto me hubiera ayudado A esquivar todas esas balas Pero no lo pensé Ni modo Uy Que baja bastante vida Ese rayo Una bajada más Y me mata Ahí está Recogemos el material Y nos vamos Por la piedra mágica Bueno Aquí tenemos Nuestro último nivel Y vamos a ver Estas son todas Las mejoras Que le hice al carrito Fueron 3, 6, 9 Mejoras Que no sé Porque 9 Y bueno Ahí están No sé Cuáles sean Las mejores A mí Como yo no utilizo La moto Prefiero utilizar Estos que son Los de desfile De calabazas Que son los mercenarios Aliados Y también este Que es el del tamaño Del carro Sobre todo Por lo de que Nos añade Más vida máxima Solo por eso Elijo esas Estas nada más Para hacer un poco Más de daño Pero las principales Que uso son Desfile de calabazas E impacto del carro Ahí en los comentarios Me dicen Cuáles son los mejores Combos O si hayan Alguno roto O el que ustedes usen También Si juegan con la moto Más tiempo arriba O se quedan Como yo Sin utilizarla Pero bueno Ya hay que tomar Nuestra piedra mágica Ahí este no era Y ahí tenemos Con la rogueloma Que pensé Que iba a ser Para el pícaro Por lo de rogueloma O sea No sé Porque le añadieron Dos skins De lágrimas Del tiempo Creo que se llaman Al mismo personaje Pero bueno 700 monedas Nada mal Así que bueno Muchísimas gracias Por ver Y te espero En el próximo video ¡Gracias!